El canal 15 de la Universidad de Costa Rica Haciendo Televisión con Sentido Tenemos de invitado especial en el marco de los especiales Universidad de Costa Rica Casualmente al decano de la Facultad de Ingeniería Don Orlando Arrieta Bienvenido Don Orlando Muchas gracias Don Orlando, los aportes que ha venido dando la Facultad Desde hace muchos años son fundamentales Y eso lo hace ver desde sus nueve escuelas Los aportes que ha dado el país son significativos Y bueno, una pequeña muestra son las constantes fuentes Que aparecen en los medios de comunicación De la Universidad de Costa Rica Donde se refleja sobre todo el valor de la ingeniería como tal Quisiera que me comente un poquito Cómo en estos tiempos la Facultad ha venido trabajando Para que los perfiles de los estudiantes Cada vez reciban una formación sólida Y al final obtengan un trabajo Bueno, la Facultad de Ingeniería definitivamente ha hecho aportes Desde el 40 cuando se funda la Universidad de Costa Rica Con sus nueve escuelas, como usted lo decía Y la diversidad, digamos, de las áreas Que son siete escuelas propiamente del área de Ingeniería Más la Escuela de Arquitectura Más la Escuela de Ciencias de Computación e Informática La Facultad, digamos, se ha venido acomodando los tiempos ¿Verdad? Las diversas... Al pertenecer a un campo tecnológico El cambio es intrínseco a las áreas de la Facultad Ahora, más recientemente, hay una revisión curricular De todos los planes de estudio Que los están intentando adecuar A la realidad de hoy en día Que no es la realidad de hace 15 o 20 años Entonces, es un proceso de formación Y de transformación constante Por pertenecer a esa área tecnológica A la que pertenece a la Facultad de Ingeniería Vea qué valioso es esto Porque si usted se da cuenta Año con año nos recuerdan en el escalafón Cuáles son los más desempleados Y encontramos muchas veces a los periodistas A los biólogos y a los psicólogos En el rating, en la parte top Que le podríamos decir Ahí entre los primeros Pero los ingenieros son casualmente Quienes menos sufren esa posibilidad de desempleo Inclusive encontramos porcentajes Que son verdaderamente muy satisfactorios Don Orlando, ¿a qué se debe ese éxito? ¿Es mucho al trabajo de orden curricular Que usted me comenta? ¿Ese remozamiento desde la docencia? ¿O también es una labor mancomunada Que viene fortaleciéndose con la investigación Que se realiza en la Facultad? Es una mezcla de diferentes factores Porque si bien es cierto Justamente en el último estudio Que presentó el OLAP de Conare El desempleo en el área de Ingeniería Como tal es menos de un 5% El proceso involucra muchos factores Por ejemplo, en la parte más tecnológica Desde que vino Intel A finales de la década, de los 90 Intel viene aquí inicialmente con una fábrica Una fábrica que lo único que hace Es manufactura de procesadores Sin embargo, se dan cuenta Que hay un recurso humano capacitado Calificado Y van entonces Y piensan en establecer un primer nicho Un primer laboratorio Un primer grupo de trabajo En el diseño ¿Verdad? Y se dan cuenta que el recurso humano Es muy, muy capacitado Y evoluciona Y el grupo crece Y se consolida Intel ahora Sale hace un par de años ¿Verdad? De la parte de la fábrica Pero se consolida aún más La parte que ya no es fábrica Sino que es diseño Verificación Y demás Eso hace Intel fue como decir El primero Eso hace que vengan Otras empresas de tecnología Ahora más reciente Empresas del sector Médico Biomédico ¿Verdad? Que requieren evidentemente Profesionales En ingeniería eléctrica En ingeniería mecánica En ingeniería industrial Ingeniería química Todos estos ¿Verdad? También Un sector tan Digamos importante Recientemente La parte de energía Y con todo Digamos La evolución de tecnologías De energías limpias Y entonces Ahí involucramos A los compañeros De ingeniería Y biosistemas ¿Verdad? La parte de computación También está muy ligada A la parte de tecnología Entonces Si bien es cierto Es una serie de factores Que si bien Podemos decir Que la facultad Ha hecho un buen trabajo Definitivamente También el mercado Ha evolucionado Hacia llevar al país De una parte agrícola A una parte tecnológica Cuando existe Un sector de la sociedad Inclusive el gobierno Se rasga las vestidoras Diciendo que hay empresas Que se quieren ir Podríamos constatar Vía sobre todo Este trabajo Que hace el Consejo Nacional De Rectores Que demuestra Que el desempleo En el caso De las ingenierías Es donde menos Se da Y eso implica Necesariamente Que las posibilidades De las personas Que se gradúan De la Universidad De Costa Rica Están obteniendo trabajo Y en el mercado laboral Eso ahora es Digamos que Motivo de regocijo De parte de cualquiera Que como perfil de salida Obtenga una ingeniería Sí, claro De hecho Nosotros mantenemos Digamos Un vínculo De colaboración Con CINDE Que es Digamos Un poco Agrupa Las transnacionales Y hay datos De sobremanera Que dicen Que el país Requiere Más ingenieros Para poder ampliar Ese digamos Campo tecnológico En el que se ha venido Desarrollando No solamente Un campo tecnológico Digamos De diseño Sino también De servicios ¿Verdad? Es una serie De factores Que se han establecido Aquí Una empresa Como HP Que emplea Una enorme Cantidad De ingenieros ¿Verdad? Eso lo que tenemos Que hacer Es consolidarlo Y hay hechos Que sobre De sobremanera Rectifican O certifican La parte De que El país Lo que requiere Es más ingenieros Y yo creo Que la Universidad De Costa Rica Como tal El estatuto orgánico Dice que la universidad Tiene que responder A las necesidades Del país Así es ¿Verdad? Entonces justamente Como universidad Deberíamos Enfocarnos En fortalecer Esa parte Es una discusión Que supongo Que se da mucho En el consejo Académico De facultad Suyo Cuando usted Se encuentra Todos los directores De escuela Y desde la docencia Necesariamente Deben de potenciar Un perfil De salida Cada vez Mucho más Acabado A propósito De lo que implica La nueva ciudadanía Sí claro Pero en eso También digamos Las diferentes Unidades académicas Que componen A la facultad Han hecho Digamos Un trabajo Desde hace Bastantes años Empezó Un proceso De generación De relevo Así como En los 70 La universidad Envió A muchos Profesores De aquel momento A realizar Estudios De maestría Que después Regresaron A la universidad Y a finales De los 80 Principios De los 90 En la facultad Se empezaron A consolidar Los primeros Programas De podgrado Que eran Básicamente Grados De maestría ¿Verdad? Posteriormente La facultad Evolucionó Hacia Ya no vamos A enviar Gente Que haga maestría Si no vamos A aspirar A doctorado Y eso Hace Que tengamos Un recurso Humano Muchísimo Más calificado Que podamos También Incrementar La oferta Porque entonces En el 2015 Se abre El doctorado En ingeniería Porque ya tenemos Una masa crítica Suficiente Que permita Digamos Consolidar La parte Investigación Y que podamos Formar doctores En ingeniería Estamos hablando Con Orlando Arrieta Decano De la facultad De ingeniería Quienes De alguna manera Han provocado Un cambio Generacional Potentísimo Que a flor de piel Nos da Muchos doctores Que se forman Hoy de por sí En un doctorado Que emerge Y que potencia Esta facultad Estamos haciendo Televisión con sentido En canal 15 Universidad de Costa Rica Hola Si recién se incorpora Al canal Universidad de Costa Rica Estamos hablando Con Orlando Arrieta Decano De la facultad De ingeniería Que potencia No solamente Las nueve escuelas Que tiene A su cargo Sino también Por supuesto La posibilidad De hacer Pensamiento crítico Desde un programa De doctorado Que impulsa Por supuesto También la facultad Don Orlando La docencia La docencia Como proyecto De formación Ha sido fundamental Para la escuela Y eso también Hace Que de algún modo Hay una vinculación Externa Una vinculación Externa Que le permite Como facultad Crear mecanismos De concientización En diferentes áreas ¿Qué tal Ha sido la experiencia Durante este tiempo Específicamente Con las ingenierías Y por supuesto Con las otras dos Arquitectura Y computación Bueno En todas las Digamos Las nueve escuelas De la facultad Hay una componente Que los estudiantes Tienen que realizar Muchas veces Sus trabajos finales De graduación Sus prácticas profesionales En ese sector externo A la universidad Entonces Por ahí empieza Un primer contacto Donde muchas veces Es la primera fase Como decir Del enamoramiento ¿Verdad? Porque luego Entonces Verifican Los empleadores Verifican Que el recurso humano Es capacitado Y Pues muchas veces Entonces Ya es persona Que se queda De planta Eso evidentemente Facilita Las cosas Aunque si bien es cierto Tal vez yo Creo que como facultad Tenemos que reconocer Que nos falta Salir más A ese sector externo A ese sector productivo ¿Verdad? Identificar Muchísimos más De los problemas Que tiene Ese sector productivo Esa industria ¿Verdad? Traerlos a la universidad Y resolverlos A través A través De la investigación ¿Verdad? Lo que pasa Es que ahí Ambas partes Digamos Tienen que dejar Un poco mitos Atrás ¿Verdad? De que De que la universidad Tenga que hacer Las cosas De gratis Y como universidad También tenemos que dejar De esperar Que nos regalen Las cosas de afuera Tiene que establecerse Realmente un vínculo De cooperación Entre el sector Privado O público Externo Y la universidad Como el modelo Que tienen universidades De países De primer mundo ¿Sabe por qué Le preguntaba eso? Porque sobre todo En la labor Del trabajo Comunal universitario Que las nueve escuelas Realizan De algún modo Hacen mucha acción social Y esa acción social Va mancomunada Con una crítica Sistemática Que recibió la universidad Ahora en época electoral Y era el descuido Sobre todo De las costas No sé Qué experiencias Han venido desarrollando Y si es una tarea pendiente Yo creo que sí Aunque se hace muchísimo trabajo Trabajo digamos Comunal O no necesariamente En el marco Del trabajo Comunal universitario Sino en proyectos Digamos de acción social De acción social Que tiene De extensión docente O extensión cultural Que tiene la facultad Si bien es cierto Se hacen trabajos Yo creo que La pasada época electoral Nos tiene que hacer Reflexionar a todos Que tenemos que Mejorar aún más O incrementar aún más Esa parte que Como universidad Y como facultad De ingeniería Pues aportamos A ese sector De la población Esto ha servido De algún modo Y es un acercamiento Que ha tenido El canal universidad De Costa Rica Con la facultad Porque de ahora en adelante Vamos a poder ofrecerle Al televidente Por lo menos Una vez al mes En las pantallas Diferentes Grandes temas País Que son de preocupación Que podríamos pensar En un momento determinado Que podría ser La energía Pero que también Podría ser El patrimonio Arquitectónico Que también Podríamos ver Temas de seguridad En el caso De los cilindros De gas En fin Tenemos muchos Panoramas Que ofrecerle A la ciudadanía Y eso también Muestra de algún modo Lo que usted ahora decía Esa relación íntima Con la acción social Que ha sido fundamental Y que de algún modo También es Parte fundamental De la facultad Sí Definitivamente Yo creo que Nadie duda Del enorme trabajo Que se hace En la facultad de ingeniería Lo que sí digamos Yo creo que yo Y muchos de los compañeros De la facultad A veces lo que nos ha hecho Falta es Divulgarlo Muchísimo más ¿Verdad? Cacarearlo Como dicen Coloquialmente ¿Verdad? Porque es muchísimo El trabajo Muchísima la acción social Muchísima la investigación De calidad Que se hace A nivel de la facultad O sea Para nadie es un secreto La investigación Que se hace En la facultad de ingeniería Muchas veces Es publicada En artículos De revistas De primer mundo O sea De que Revistas donde publican Universidades De los primeros lugares Del top A nivel mundial Entonces Esa parte Es la que Tenemos que consolidar Aún más Datos Del vicerector De investigación De nuestra universidad Don Fernando García Me decía recientemente Que uno de los datos Que puede presumir Casualmente De la facultad De ingeniería Es que Es la que más Tiene proyectos De investigación En todo el país Relacionado Con las ingenierías Y por supuesto La que más Produce pensamiento Crítico En ese sistema Eso quiere decir Que somos los que Más publicaciones Tenemos Entonces creo Que no solamente Motivo de reconocimiento De ese dato En fundamental Que ofrece El vicerector De investigación Sino que también De algún modo Explica Por qué la docencia Y ese pensamiento Crítico Que se convirtió En un doctorado En un momento determinado Y la gran cantidad De profesionales Que tiene La facultad Como tal hoy También ofrece En el mercado La posibilidad De ir en el sitio Conocer la realidad Investigarla Demostrar Con datos duros Hacia donde tenemos que ir Sí, definitivamente Aquí es una Lo que tenemos que Perseguir Es un modelo Que relacione Todos los factores ¿Verdad? O sea Una mejor investigación Que involucre Los estudiantes Nos hará Que los estudiantes Estén aún mejor Capacitados No solo para investigar Sino para ir A enfrentarse A ese campo laboral Y resolver Los problemas Que se presenten En ese campo laboral Una mejor acción social Nos va a permitir Llegar a esos sectores Vulnerables De la población También Nos va a permitir Tener estudiantes Más críticos Más críticos Con una sensibilidad Mayor Que es la formación Integral Que como Universidad De Costa Rica De montar Entonces Esos tres ejes De docencia Investigación En acción social Que tiene la universidad Definitivamente No pueden Verse Digamos De manera Aislada Tienen que Verse De manera Colectiva Muchas veces Que la gente Ha criticado Aquí al interno De la universidad La parte De ventas Servicios Que es una componente De la acción social Yo siempre He pensado Que tal vez Se han Dado casos No muy Correctos O gratos Pero si es cierto Que hay un sector Externo Que requiere De esos servicios Y esos servicios Tienen que Trascender A un ejercicio Rutinario De la profesión Pero si estamos Hablando De que El país Un sector Una determinada Dependencia Requiere hacer Un estudio De eficiencia Energética La escuela Ingeniería Eléctrica Por ejemplo Tiene profesionales Expertos En el tema Que perfectamente Pueden Ligarse Con la investigación Que se hace Resolver el problema Y validarlo Con datos Experimentales Entonces Es una sinergia Que tiene que ver Entre los Entre los tres ejes Fundamentales En los que trabaja La universidad Así es Estamos con Don Orlando Arrieta Ingeniero eléctrico Decano de la facultad De ingeniería Y además Un profesional Que como nos comenta Hace un esfuerzo Desde la facultad No solamente Por potenciar La docencia La investigación Y la acción social Sino también Otros departamentos Que muchas veces Pueden ser De zona crítica Pero que Irremediablemente En la universidad Han venido A hacer aportes Fundamentales Para esa vinculación Estécnica Fundamental Con la sociedad civil Seguimos con Canal 15 Universidad de Costa Rica Haciendo Televisión Consultiva Regresamos a los estudios Del canal Universidad de Costa Rica Con el decano De la facultad De ingeniería Don Orlando Arrieta Don Orlando Siempre me he preguntado Si el desempleo Es menos de un 5% Todos quisieran De algún modo Encontrar Un trabajo Que les va a garantizar No tener desempleo Entonces la ingeniería Sería un buen puerto Ahora Entiendo que La facultad Poco a poco Ha ido Ganando Cupus O mejorando La posibilidad De que las personas Puedan entrar A la facultad En las diferentes Nuevas escuelas En tema de cupus Entiendo que eso Ha venido mejorando Si La facultad Ha venido incrementando Los cupus Y bueno Yo creo que ahora Las nuevas edificaciones Nos van a permitir Aún más Tener esa posibilidad Porque ya no hay Una limitación de espacio Ahora Tal vez lo que hay que Lograr es conseguir Un poco más De recurso humano Para poder ampliar Significativamente Los cupus Que tenemos ¿Verdad? Pero si bien es cierto Los estudiantes Digamos de colegio Deberían valorar eso ¿Verdad? Y aquí es donde Como facultad Y como universidad Muchas veces Nos encontramos Con obstáculos externos A la facultad Como son que Nos han llegado casos Por ejemplo De chicos y chicas De colegio Que dicen que Desde los orientadores Le dicen que no estudian ingeniería ¿Verdad? Porque eso es muy difícil El gran temor A las matemáticas Exactamente Y eso Esa barrera Digamos Hay que romperla ¿Verdad? Hay que romperla Porque cualquiera De los muchachos Puede realmente Dar ese paso Hacia adelante O el tema De que las mujeres No estudian ingeniería Cuando en nuestras aulas Tenemos chicas Que son brillantes Y que sobresalen Por encima De todos sus compañeros Vea que dato Muy interesante Porque en los 70 De repente Incluso en los 80 Se pensaba muchas veces Que no era una carrera Para ese sector De la población Que representa a las mujeres Pero creo que es muy importante Ese dato Que usted nos da Y lo otro Es que ese temor A las matemáticas Ha sido histórico Don Orlando Y que le podríamos decir A un joven Que quiere estudiar ingeniería Y que de repente Su formación básica Desde el colegio Le ha sido deficitaria En la matemática ¿Qué poción mágica O qué recomendaciones básicas Le podríamos dar? Primero es que se atreva A verdad Que rompa la barrera Y desde la facultad Se han desarrollado proyectos Que lo que buscan Es fortalecer Esa Digamos Inquietud De los estudiantes Darles algunas Algunos talleres De formación Para fortalecer Diferentes aspectos Relacionados A la ingeniería Por ejemplo Hay un proyecto Que se llama Etapa básica de ingeniería Que lo que busca es Darle digamos Formación básica A los estudiantes Que justamente Aspiren A ingresar A alguna carrera En la facultad de ingeniería Es muy análogo Digamos A lo que se hace Con la etapa básica De música Que primero pasan Por un proceso De formación base Y luego entran A la carrera En este caso No lo tenemos Digamos De manera formal Como lo tiene La escuela De artes musicales ¿Verdad? Pero buscamos Hacer una analogía Que busque Romper esas barreras Y entonces Por ejemplo Se les dan Talleres de programación Algo que es tan fundamental Para cualquiera De las áreas De ingeniería O algunos talleres De reforzamiento Digamos matemático Pues creo que Cada vez más Debemos de fortalecer Esas capacidades En los jóvenes Porque uno de los datos Que está totalmente Demostrado Y ahora recientemente Una entrevista Que hacía acá En el canal Sobre el estado De la educación Hablaba sobre Cómo en Costa Rica En general En la educación secundaria Había un verdadero problema En el área De las matemáticas Y que tenía Una afectación directa Sobre los perfiles De salida De esas personas En momentos determinados A la hora de acceder A la universidad Y no solamente A la universidad de Costa Rica Sino a todas las universidades Estatales y privadas Sí, claro, definitivamente A nosotros como universidad Debería llegarnos Ya, digamos Un joven formado Y con las bases Matemáticas mínimas Para iniciar Una carrera En ingeniería Pero, bueno Los programas de matemática Por ejemplo Han ido eliminando Ciertos temas Que son fundamentales El caso famoso Es el de Trigonometría De verdad Digamos Y entonces Como universidad Lo que tenemos que hacer Es No quedarnos En ese inicio De carrera Sino ir hacia atrás Es un problema Que tal vez No debería No debería tocarle A la universidad Pero como universidad No somos exentos Y como facultad de ingeniería No somos exentos A esa situación País Y entonces Tenemos que tirarnos Hacia atrás Ir a secundaria Y fortalecer Para que cuando lleguen Los estudiantes Nos lleguen mejor Así es Así es La investigación Ha sido fundamental Para la facultad Y para las diferentes escuelas Y tal vez Una de las que más Podemos ver Sobre todo A propósito De lo que usted decía Como muchas veces Una unidad académica O un proyecto en específico Vocífera Su labor Es el ANAME Y muchas veces Las personas Podrían pensar Que es un instituto O una parte Totalmente separada De la facultad Como tal Y más bien Es un laboratorio Que pertenece Casualmente A una de las escuelas Sí, correcto Me gustaría Tener recursos asegurados Tener recursos asegurados Que nos permitan Tener una voz fuerte Una voz cantante Para decirle al país Cuáles son las líneas Que tiene que seguir En los diferentes temas Digamos De la ingeniería Yo sigo pensando Que el tema Energía Es algo Que se analiza Desde diferentes Perspectivas Porque alguien Podría pensar Que el tema Energía Está ligado A la parte De energía Eléctrica Con la escuela De ingeniería Eléctrica Pero no El tema Energía Involucra La parte Ingeniería Química La parte Ingeniería De sistemas La parte Ingeniería Mecánica Es una serie De factores Que involucra Y donde Nosotros Como facultad Pues tenemos Que dar Un parecer Una opinión En temas Ahora tan Trascendentales Por ejemplo Como el tema De vehículos Eléctricos O hace ya Un par de años Cuando empezó Todo el tema De generación Distribuida Entonces Son temas Fundamentales En los cuales Hay que Aportar Ahora Recientemente También hay Un convenio Con la Arecep Para lo que Es la verificación De la calidad Del servicio Eléctrico De los Usuales Así que Como verá Usted acaba Expuesto Una gran cantidad De temas Y de problemas País Que son Verificables Investigados Y presentados En las aulas Con los estudiantes Y las estudiantes Desde lo que En este caso Implica Enseñar Y que es Fundamental En esa labor De docencia Y que Hoy por hoy Quisiera hacerse El reconocimiento No solamente De la facultad Sino a la posibilidad De establecer Un proyecto Que permita A la ciudadanía Desde especiales Universidades De Costa Rica Poco a poco Presentarle Presentarle A la comunidad Desde la universidad Los grandes problemas País Que tenemos que enfrentar Don Orlando No solo los grandes Problemas País Sino las soluciones Que de la facultad De ingeniería O los criterios Que de la facultad De ingeniería Aportamos A este país Así que Muchas gracias Por acompañarnos Acá En especial En la universidad De Costa Rica Y por hacer posible Desde la facultad De ingeniería Junto con sus Nueve escuelas La posibilidad No solamente De identificar Cuáles son los problemas Y de hacer el diagnóstico Sino como decía Don Orlando Algo que es fundamental Y que creo Que debemos de poner Sobre la mesa Y que es casualmente Proponer soluciones Hacemos Televisión con sentido Desde el canal Universidad de Costa Rica Con el decano De la facultad De ingeniería Don Orlando Arrieta Muchas gracias Por acompañarnos ¡Gracias!